Tras aperturas de locales comerciales, ferreterías, entre otros, ubicados camino al balneario de Ucachina, se interrogó al gerente de desarrollo económico municipal, Luis Verdi, si se tomaría en cuenta una supervisión a esta zona, la cual estarían ocupando también áreas verdes perteneciente a la vía pública. Entiéndase, en esa zona se han realizado ya operativos en el tema de las multas correspondientes. Entonces, estos meses que han pasado, han estado sin actividad comercial, estas se están reactivando y están, como usted menciona, tomando posesión de la vía pública y estamos trabajando de dos puntos, tanto desde el área de licencias como también, tengo entendido incluso, ayer fue un tema muy importante que tocaron los regidores en el Consejo y en el trabajo que debe realizar la Gerencia de Desarrollo Urbano, que tiene conocimiento y ya tomó cartas en el asunto para poder recuperar las áreas que le pertenecen a todos los pequeños. Por otro lado, el gerente indicó cuál sería la manera para realizar los trámites de licencia de funcionamiento de estos locales. Este tipo de procedimientos, ante la municipalidad, que es lo que me corresponde informar en este momento, tienen ellos la posibilidad, según la ley marco de licencia de funcionamiento, una vez iniciados los trámites, con todas las medidas que deban ellos tener como prerequisitos, tienen aproximadamente entre 7 a 10 días para que ellos puedan tramitar con toda rapidez su licencia de funcionamiento, pero para ello también tienen que tener los permisos de dirección, es por ello que el trabajo conjunto viene dando resultados. ¿Qué cada cierto tiempo vienen haciendo estos tipos de inspección? Nosotros venimos realizando semanalmente un aproximado de 8 operativos en diversos turnos, operativos multisectoriales, tenemos dos semanales hasta el momento, la siguiente semana vamos a intensificarlo. El procedimiento que nosotros iniciamos tiene como objetivo poder regular las actividades económicas y también enfocadas en el sector salud para poder, como repito, contener todo, toda acción es con la finalidad de contener el avance de COVID-19, que es una preocupación constante.